Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. La falta de trabajo y los malos gobiernos nos están obligando a que emigremos, dijo a Noticieros Rancherita del Aire un migrante hondureño de nombre Olvin Gerardo Macías Morales que en la mañana del día miércoles llegó a esta frontera con un grupo de aproximadamente 150 inmigrantes con la intención de cruzar a los Estados Unidos en busca de un mejor futuro. En nuestro país no hay trabajo, además las bandas delincuenciales nos persiguen. Yo me dedicaba a ser chofer, pero al sentirme perseguido tuve que huir de mi país cruzando hacia México por Tapachula, Chiapas, y de ahí me trasladé a bordo del tren hasta Monterrey, Nuevo León, donde ya tenía más de un año de estar trabajando, narró el migrante. ¿De Honduras? Sí. ¿Cuál es tu tiempo por acá? No, pues ya tengo más de un año que salí de mi tierra y no hemos podido lograr nuestras metas todavía. ¿Por qué tanta gente de Honduras está viniendo? Sí, es una por los trabajos, no hay oportunidades y aparte el gobierno no los está apoyando en nada. ¿No hay trabajo? No hay trabajo. ¿De qué trabajabas tú? Una es la agricultura y manejar. ¿Y hacia dónde piensas llegar? A San Antonio. ¿Tienes familia en Estados Unidos? Sí. ¿Ya hablaste con ellos? ¿Te apoyan? No, sin más por eso voy a intentar solo, porque a veces la familia lo deja a uno la suerte y ya uno hay que intentar a ver lo que Dios dijo. ¿Cuándo llegaste a piedra? Anoche. ¿Vienen guiados por alguien o vienen solos? No, solos. ¿En qué venían, en qué llegaron? En el tren. ¿De qué forma llegan a través del tren? Eh, allá hay una estación donde la tenemos que esperar a veces dos, tres días para lograr esperar el tren que salga para acá, porque hay veces hay trenes que salen de ahí pero van de regreso. Entonces toca esperar el indicado para llegar hasta acá a probar a veces que salga. ¿Cuánta gente venía en el tren? Anoche venía aproximadamente unas 150 personas. ¿150 entre hombres, mujeres? Hombres, mujeres, niños y de todo. ¿Bebitos, chiquitos? Sí. ¿Sí? Sí, venían tres familias con bebitos chiquitos de cinco, seis y siete meses. ¿Y de dónde eran todos? ¿De Honduras? No, eran venezolanos la mayoría. ¿La mayoría de Venezuela? Nicaragua. ¿Alguna parte de Honduras también? Sí, venía varias gente de Honduras también. ¿Y a qué hora llegaron aquí? A la una de la mañana. ¿Dices que sufrieron un asalto? Sí. ¿Todos? Sí, porque la mayoría venían en un vagón de los que jalan carros y los maleantes se metieron ahí y a todos los agarraban cerrados. ¿Cuántos eran los maleantes? Seis. ¿Seis? ¿En qué parte fue de aquí? En la mera entrada, en la primera estación que hay abajo, entrando aquí a pie. ¿Traían armas? ¿Traían algo? Sí, nomás con cuchillos. ¿Sí? Sí, nomás venezolanos ahí. ¿Traían dinero ustedes? No, la mayoría no. Lo que lo quitaron fue el teléfono y la ropa, solo cogerla y nada, tirarlo, nos botaron la ropa y nomás el dinero y las cosas que traíamos para comer. ¿Ya avisaste a tu familia? No, aún no.